E no son dobles enlaces ¿Vale? Y la posición del enlace se indica con un número A ver la cara que se te quede Meteno no puede haber Porque es un carbono nada más Para que haya doble enlace tiene que haber por lo menos dos Por ejemplo, eteno ¿Vale? Si, como el mínimo tiene que haber dos carbonos ¿Y cuánto hidrógeno le falta a cada uno ahí? Pues... Tres y tres, ¿no? Dos y dos ¿Y el de fuera? Tiene dos ocupados ya, también está venido para adentro Te lo voy a poner así Tiene cuatro, ¿no? Uno, dos, tres Tiene cuatro Tiene cuatro Vale, con los dos de dentro Tiene cuatro ¿Y por qué están los dos dentro? Porque entre los carbonos a veces se dan dobles enlaces ¿Qué? ¿Así es la vida? Sí, sí, así es la vida ¿Así es la vida? ¿Qué haces? A veces te voy a tener que sacar a hacerte un análisis Y enseñarte Mira, aquí tienes tú los dobles enlaces Carbonos tienen cuatro enlaces Y a veces se enlazan uno con otro carbono Pero otras veces dos Y otras veces ninguno Un número Los años Entonces eso se pone más fácil así ¿Vale? ¿Eso de la posición del enlace Existido con los números o es? Ahora lo vamos a ver Aquí es que solo hay posición Siempre en el centro va a llevar dos enlaces Ah Hay a los carbonos que haya Entonces Todos los carbonos aquí tienen cuatro hidrógenos Haya los carbonos que haya ¿No? Sí, lo que es que no se pone Que en teoría Haya los carbonos que haya Todos los carbonos van a tener cuatro hidrógenos Tienen cuatro enlaces Los enlaces los rellenan como ellos quieran Con hidrógenos Con carbono Propeno Tiene tres carbonos Y en el primero Se le pone un doble enlace ¿Y en lo siguiente? Un enlace Pero si te acabo de preguntar eso ¿El qué? ¿De que siempre en el centro iba a haber un doble enlace? No ¿Hubiera los carbonos que hubiera? En el de tres sí Ahora vamos a ver otro que no ¡Joderío! Esto ya me está haciendo poca gracia esto, ¿eh? Puedo lo ver fácil No El propero tiene tres carbonos Ajá Y ahora en el primero tiene un doble enlace Y en el segundo hay Y ahora esto, ¿por qué? ¿Esto siempre es así? Ajá ¿Y qué tiene? ¿Dos hidrógenos? Pues rellena ¿En el último hay tres hidrógenos? En el último hay tres En este hay uno, dos, tres enlaces Este tiene que tener uno Y este tiene dos Porque tiene tres enlaces Uno, dos, tres Cuatro Con el hidrógeno Con el hidrógeno Pero no se pone Si lo hicieras Como está hecho arriba A ese carbono del centro Le ponías un hidrógeno Bien arriba o bien abajo, ¿no? ¿Dónde? Con la forma primaria de hacerlo Y con la forma más simple En el segundo carbono Tú pondrías el carbono Con un enlace de hidrógeno Podrías un hidrógeno Pero aquí hay dos Venga Del buteno hay dos Vamos a ver por qué Uno buteno Hay uno buteno Y dos butenas ¿Vale? Pero pues pone 500 Serán 500 millones de años Y tenéis que poner Desde hasta dónde Vale, soy que va Desde este año Hasta este año Que ha puesto mí Es que están todos Como si fueran iguales Yo creo que está todo mal No Sí, porque si el primer ejercicio Lo hizo mal Pues está todo mal Pero, ¿eh? Proterozoico-Rifense Vale, este será lo mismo Pero este es distinto Yo he puesto 500 Es que tiene que buscar Cámbrico Es que yo no No, ¿eh? Si el periodo es esto Cámbrico inferior Tú tienes que buscar El Cámbrico inferior El año que viene El paleozoico El paleozoico es otro ¿Qué? ¿Qué pone eso? ¿Qué? Pone que el Cámbrico Pertenece a esto Vale, pero tienes que poner El Cámbrico ¿El Cámbrico de cuándo es? Vale ¿Qué años son? No, no, no Pero tienes que poner Un intervalo Desde hasta 500 500 ¿Y esto qué es? 600 ¿O no? Es que no lo sé ¿Cómo está de 10 en 10? 100, 200, 300, 400 Pues serán 500 1, 2, 3, 4 ¿Pero por qué no pone Cámbrico? No, no, no No, no ¿Qué va? ¿Qué dice? Ah, yo no entiendo nada ¿Qué dice? Mira, aquí está Cámbrico Busca aquí el Cámbrico ¿Pero por qué no pones Cámbrico? ¿Y te viene el año? Pero no se lo vi Y yo qué sé Si yo no sé ni lo que es ¿Cómo que tú qué sabes? Porque no sé ni lo que es ¿Y por qué no lo sabes? ¿Por qué? Porque no estudia ¿Por qué no lees? ¿Por qué estás jugando con el móvil? Deja el móvil Estás chateando, tía Sí No Ya, el móvil ya A ver si sale En todo lo que he hecho Ya está mal Yo que habla con mi psicólogo Yo tengo la teoría De que realmente La gente hace las cosas mal Porque no le da la gana hacerlas Entonces se Se pone traba Ella a sí misma Pero si no entiendo Ni la escala de Daniela Yo tampoco entiendo muchas cosas Y me pongo y las hago, hija Es cuestión de voluntad Mira, aquí está Es que te lo dice Comenzó hace 541 millones de años Y terminó 475,4 Es que Millones de años Venga 1 buteno Vale 2 butenos Ya te digo Cuando llegas a tu casa En vez de chatear O que es mujer y hombre Y viceversa Te pones a leer Todas las épocas Y ya está Te pones a leer un libro Que hable de eso Es posible Vamos a ver 1 buteno Es que el enlace Tú puedes enumerar aquí los enlaces Yo lo hago de izquierda a derecha 1, 2, 3 Entonces lo que te está diciendo Es que el doble enlace Está en el primero El doble enlace está aquí Y en el otro Está en el segundo ¿Vale? ¿Y por qué no hay 3 butenos? No, no estaría en el tercero Y no cambia nada Pero si yo pongo este Aquí Este igual que este Yo no Solo que este estaba Aquí para allá Este Entonces este no existe No, pero tienes que apuntar Porque no existe No existe Porque se nombre igual Que el 1 buteno Tiene que salir Debería Es un intervalo Yo te pongo el primer número Y ya está Entonces Yo lo que hago es rellenar Una vez tengo esto Rellenar Este tiene 2 Pues te le faltan 2 Este tiene 3 Pues te le falta 1 Este tiene 2 Pues te le faltan 2 Este tiene 1 Pues te le faltan 3 ¿Ok? Bueno Y luego Este tiene 1 Le faltan 3 Este tiene 3 Le falta 1 Este tiene 3 Le falta 1 Y este tiene 3 Le faltan 3 Le faltan 1 CH Vale CH Perfecto El primero CH Y ya la mala ley se total Y ya la mala ley se total Ahora que Ahora que Pues te voy a poner 2 3 Pentadieno Fíjate donde pone el di El di lo pone aquí Porque dice que tiene 2 dobles enlaces En el 2 y en el 3 Entonces tú te haces 5 carbonos El pen Tiene 2 dobles enlaces Y uno está en el 2 Y el otro en el 3 Aquí Y aquí Los demás son simples Y ahora se sacan los hidrógenos que hay 3 Aquí Uno Aquí ninguno Aquí 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 tiene 2 y 2 4 ¿Qué diferencia hay con el 1 3 Pentadieno? Un poquito de enmedio en 2 Entonces va a poner 1 y 3 Aquí tiene 2 1, 2 y 3 ¿Vale? Entonces aquí hay en falta 2 Aquí 1 Aquí 1 Aquí 1 Y aquí 3 Por favor Bien вот Biel Ahí No Aquí O Aquí 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 Y aquí Y aquí